Soy María Josefa Palacio, nací el 18 de mayo de 1871 en Falcó. En mis primeros años de juventud estuve en un convento en Caracas. Guerrera, peleadora, me transformé muchas veces por la patria. El 19 de abril de 1810 luché como patriota, estuve como revuelta. Fui madre, esposa, heroína de la independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! A los 200 años de la batalla de Carabobó. Soy Manuelita Sáenz, nací el 27 de diciembre de 1797 en Quito. Mi madre María Joaquina, desde temprana edad aquí fui rebelde. A las dificultades, tuve acciones independentistas, hasta ser una heroína guerrera. ¡Viva la independencia! Soy Ana María Campos, nací el 2 de abril de 1796 en los cuartos de Altagracia. Yo, heroína de la independencia de Venezuela, vengo a declamar un poema de primavera. Heroína del alma, como espada y sangre. Mi corazón, fuego y fuego, como la paja que arde. Por tu nombre, al ritmo de jazmín y gloria. Por la patria de Venezuela, a los 200 años de la batalla de Carabobó. Soy Simón Bolívar, nací el 24 de julio de 1783 en Caracas. Un pensamiento. El que lo abandona a todos por ser útil por su país, gana a quien lo consagra. Viva la batalla de Carabobó con sus 200 años. A los 200 años de la batalla de Carabobó. Logro y victoria. Patria y soberanía. Paja e independencia. Mi nombre es Ter Palacio. Ignacio Alayón. Yerluís Der Valle. Yelixa Serrano. Participante de las UNICTAS.